Siete días, el karma de la movilidad. A siete días que Martín Orozco Sandoval deje la gubernatura de Aguascalientes y precisamente el día que presentó ante el Congreso del Estado por escrito su último informe de gobierno, el tribunal colegiado del trigésimo circuito dio un golpe mortal a su administración, desnudando en una sentencia el proceder arbitrario, soberbio y de mala fe que fue característico de su agonizante administración estatal. Y es que al fallar a favor de los propietarios de la línea express, los magistrados del tribunal colegiado determinaron que el actuar de la administración orozquista en materia de movilidad fue en los hechos absolutamente irregular, por no llamarlo impúdico, pues sacó de la circulación 56 camiones chinos de Ovoi en venganza porque sus propietarios se negaron a venderle unidades prácticamente nuevas a precios de chatarra. Y de acuerdo a la sentencia, estos camiones no solo deberán volver a la circulación, sino que los propietarios tendrán que recibir una indemnización superior a 50 millones de pesos. Ello es un golpe certero no solo a la dirección de movilidad, desde donde se actuó con prepotencia y de forma gángsteril en contra de los concesionarios del transporte público, sino especialmente a las irregulares acciones ordenadas por Martín Orozco, quien a lo largo de seis años ha aplicado la ley de Herodes con especial entusiasmo. Hoy, los concesionarios de la línea express le han asestado el primer revés de realidad a Martín Orozco, el primero de muchos que esperan en fila.